El caso actual de corrupción de Urdangari y Cristina, en general la corrupción española, no es extraño que ahora esté sucediendo en gran escala en España. Una corrupción como nunca en la historia España ha conocido. Pero hay cosas que la gente desconoce. Hay cosas que nunca le enseñarían a la gente ni en broma. Son muy peligrosas. Igual que he dicho durante años, ¿por qué creen que mi voz y mi presencia ni mi nombre se escuche en un medio de comunicación alguno bajo amenazas de cierre de cadena de empresa, cárcel, multas o asesinato? Parece increíble, parece esto que es fantasioso, no lo es. El caso de corrupción de la barbarie que se ha cometido durante años con el caso de Noose y Azón y dejar libre a Urdangari no ha devuelto nada. La mujer inocente, ninguno a la cárcel, se ha enriquecido robando a toda España y no pasa nada. No pasa nada. El fiscal defendiendo a la Cristina, a la inocente, que nada. Bueno, cualquier persona normal hubiera ido en primera estancia a la cárcel. ¿Cuánta gente no ha ido a la cárcel? Por infinitamente menos. Pero bueno, esto es un caso crítico, crónico, de una España que hay algo que fermenta horriblemente, considerada una vez más España como el país más corrupto de Europa. Donde más miseria, más parado, más horror, corrupción política. Además los políticos se ríen, los políticos se ríen, los corruptos se defienden, se indultan entre ellos. Se juntan, o sea, es algo terrible. Las mafias normal en Norteamérica, la mafia por lo menos, las familias de mafia Cosa Nostra, o la mafia general, dan algo a cambio de algo. O sea, promueven bares, lugares de juego, mujeres o licor incluso, en algunos casos, y pocos, droga. Pero las familias se respetan, las mafias se respetan. Bueno, son sagradas, las familias, ¿no? Y son... Ningún mafioso que se drogue dura mucho en la mafía. O que sea un adultero, o que engañe, o que robe mismo la mafia. O sea, es una familia, con respeto, claro, es verdad, que promueven ciertos asuntos que son ilícitos en muchos casos, pero dan algo a cambio de algo. No roban, como están robando políticos y religión a manos llenas. El caso de Urdankari y Cristina es algo insólito. En Alemania, la gente es que se ríe, dicen, pero le están diciendo, pero no sé, ¿qué pasa en España? Esto es un país terciomundista. España dice, la España de la pandereta. ¿Pero qué país es ese? Se ríen. En Francia, en Inglaterra, en Nuestra América. Pero hay algo de trasfondo más grande, que la gente no puede creer. ¿Y sabe lo que es? Y parece, esto voy a decir, parece increíble. Es verdad. Ya lo verán en su día. Yo todo lo que he dicho, yo fui el único que dije, Urdankari, ni Cristina. Lo dije hace años, cuando empezó el trama. No, no, no irá a la cárcel. Puede haber robado toda España, y lo ha hecho. Se ha inflado de dinero, pero con descargo. Ha involucrado mucha gente, incluso el rey Juan Carlos y toda la gente. No irá a la cárcel. Eso no lo podía creer nadie, ni los de extrema izquierda, ni la gente de republicanos. Eso no es posible. Eso no, 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 por lo menos un par de años, como mínimo. Yo dije, no irá ni un día, ni una hora, nada. Y no devolverá nada. Lo que yo digo siempre se cumple. Ahora les voy a decir algo, que no va... Porque hay muchos seguidores y amigos, guerrilleros, que no lo van a creer la gente. Ya lo van a creer en su día. Algunos guerrilleros sí. ¿Saben por qué este magma de corrupción tan grande en España, de descontrol y de soberbia, están creando un fermento para una guerra civil en España? Que se vuelva loco a la gente y empiece con pistolas en manos a las calles a pegar tiros y a matar gente unos a otros. Y guerra civil. Pero tiene un trasfondo, un motivo, el por qué ahora. ¿Quién está impulsando? En España hay, como en todo el mundo, millones de satanistas, millones de miembros de sectas satánicas, incluido, claro, el Vaticano y las religiones. Eso es común. Asesinatos de niños, eso ha sido de toda la vida. Los monasterios, el día que yo los abra, como gran monarca en España, aparecerán el 90% de los niños de esa pasión en España. Y en el mundo entero, lo mismo. Cada vez que se hagan un monasterio, como en el grande 800 niños, en una fuerza, otro monasterio después, 600 niños. O sea, aparecerán todos los niños, incluidos las niñas de Alcácer, aparecerán ahí metidos. En sacrificios, a los vales, a la reina de los cielos, a Lucifer, como en el Vaticano, en Manuel de la Orlanda, no olvides. Pero hay un trasfondo. Él es siguiente. En España voy a sacar los gigantes dentro de Rocas. Está profetitado, lo voy a hacer. Además está profetitado que se vea monarca. Ya dijo que con Sarcamo me pusieron la carta Illuminati. Mi cara. Saldré. Eso lo saben que saldré. Y lo hicieron con astucia, para que digan, bueno, cuidado, con aviso, gran monarca sí, pero Illuminati, 666, la bestia, cuidado. Lo hacen los satanistas con astucia, porque saben que voy a estar allí. Y voy a pegar palos a diesto y siniesto. Voy a hundir estas organizaciones satánicas en general. Y voy a desfratar el sistema completo. Con la ayuda de Dios, claro. Pero ¿por qué? Porque en España van a salir los gigantes dentro de Rocas. No todos, claro. Van a salir algunos. Va a ser un escándalo. Por la arqueología, la religión, los satanistas, porque los tienen adorándolos. Les han hecho sacrificios niños a la roca con gigantes. Dese en cuenta que en cualquier lugar arqueológico, en cualquiera, hay cientos o miles en España, cualquier sitio de rocas raras, con cuevas, la ermita, siempre, el monasterio, el crucero, encima la roca, la virgencita de tal y de cual, el Cristo, siempre, siempre, se han apoderado de media España, de lugares arqueológicos, la iglesia. Le dejan hacer lo que quieran, las cuevas, hacen ermitas, hacen iglesia, se hacen dueños de todo. Pero usted vaya a una roca y rasca un poquito una roca con marco, o haga un agujero, que lo encarcela. Pero ellos pueden romper, crear, meter monigotes, adueñarse de todos los lugares arqueológicos. Y las iglesias están llenas de rocas. El día que saquen los gigantes dentro de Rocas, va a ser un desprome, porque demostraré con pruebas, cuando me lo dejen, y me lo van a dejar, por quiera o no quiera, que Ana está adorando a los hijos de los demonios, los nefelín, están perfectos, y a las madres de los demonios, de las mujeres, y a los padres, ellos si tienen cuerpos, están ahí en rocas, en todo el mundo, pero en España yo sé los lugares, varios, para que no digan casualidad, no, en otro, y en otro, les horroriza. Y el arca de la alianza, cuando salga, va a ser como en el pasado, cuando se sacaban las batallas, los levitas, el arca, un arco de luz, y eliminaba filisteos, cananeos, satanistas, o sea, va a hacer lo mismo, en escala mundial, en España, y en España está la nave de Salomón, con oro de ofir, toneladas, y en la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, es un crono y sol, para que se vean escenas, de todos los crímenes de la tierra, y un robot, para que nadie la toque, salvo los escogidos, y más cosas, el cuerpo de Noé, y el cuerpo de Salomón, y la familia de Noé. Como estos descubrimientos, derrumban el sistema completo, España está promoviendo los demonios, un caos de corrupción, para que se vuelvan locos, la gente, España, con rabia, y con odio, y destruyan todo lo que tengan que destruir, para crear, como en el tiempo del franquismo, una guerra civil, y ya esté entretenida España, matándose unos a otros, mientras los responsables de las matanzas, estén en el extranjero, en su vida por ahí, viendo la televisión, calentitos, alegremente, como los españoles, se matan unos a otros, como en la guerra civil, y un millón o dos millones de muertos, los que haya, y que dure esa guerra años, para que no se toque ese asunto, de los gigantes dentro de locas, ni las demás cosas, para que España esté sumergida, en unas matanzas horribles, como en la guerra civil española, que dure años y años, y ese asunto se olvide, y hoy en día, por la arqueología está prohibido, prohibido tocar cualquier lugar, menos la iglesia, puede hacer destruirlo todo, si quiere, que les aplaudan encima, hay cosas que la gente ignora, por ejemplo, que los demonios son ángeles, pueden crear cuerpos, se crearon cuerpos, en el diluvio no es, pero ellos pueden crear un cuerpo humano, muchas de las personas, que usted ve por la calle, sea quien sea, pueden ser políticos, pueden ser papas, pueden ser banqueros, pueden ser artistas de cine, pueden ser militares, lo que usted quiera, se pueden formar un cuerpo, ellos manejan los átomos, y crean un cuerpo, se crean un cuerpo, antes del diluvio, millones de cuerpos, muchos sé dónde están, en qué rocas están, esos cuerpos son como robots, de carne y hueso, como en la película Terminator, igual, bueno, pues, usted ve gente en la calle, y dictador, y tal, y usted piensa, bueno, son dictadores, son malvados, no, no, son demonios, con cuerpo, ellos crean un cuerpo, y se meten dentro, hay un texto, en las sagradas escrituras, que dice, en la segunda carta, a los corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, líanlo, él habla, este apóstol, escritor, de la carta a los corintios, que había ya en tiempos, de los apóstoles, en las congregaciones, de cristianos, genuinos, hebreos, dice, que había hombres, demonios, transformados, en hombres, metidos allí ya, por eso, han aparecido, religiones, por todos sitios, satánicas, ya había hombres, y él los denuncia, dice, literalmente, porque tales hombres, hablan los corintios, aquellos hombres, son falsos apóstoles, son hombres, dice, 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 engañadores, dice, porque Satanás, se transforma en ángel de luz, y sus ministros, los ministros de Satanás, se transforman en ministros de justicia, pero su final será según sus obras, según da los corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, ¿qué quiere decir? se pueden hacer cuerpos, y están engañando a toda la raza humana, cuerpos de banqueros, cuerpos, se hacen cuerpos, y ellos manejan ese cuerpo, de políticos, y cuando hombres como Kennedy, y otros, quisieron denunciar lo que ya sabían, los eliminaron rápidamente, y voy a decir más, lo he dicho en mis libros, a Kennedy no le mató, ni la CIA, ni Oswa, ni nada, desde un OVNI, como las torres gemelas OVNI, hologramas, desde un OVNI, ya sabían lo que iba, el día que iban a asesinar en Dallas a Kennedy, ya lo sabía mucha gente, estaban esperando ver, y desde un OVNI, vino una bala, la bala mágica, que entró en Kennedy, pasó al senador, hizo varios filigramas, una bala holograma, para matar, con seguridad, en el cerebro, porque desde ese momento, si ven la fotografía, ve aquí, de frente, no así, y por detrás, si el OVNI estaba en una torre, arriba, en frente de un colegio, ni fueron, ni fueron, la gente de la CIA, ni fueron nadie, fueron extraterrestres satánicos, demonios, desen cuenta, finalmente, para que hagan un estudio, y no le dejarían nunca averiguar, ni abrir una roca, lo tendrán que hacer, por pantalones, le voy a poner un par de ejemplos, hace unos años, se descubrió, hicieron un análisis, del cuerpo de Napoleón, el cuerpo de Napoleón, sumaron, para ver el esqueleto, y en la calavera, tenía un microchip, Napoleón, ¿han visto ustedes, el cuerpo de Adolf Hitler? ¿lo han visto alguien? no, cuando entraron los rusos, a Berlín, al bunque, no, había un cuerpo, de uno de los dobles, con un tiro en la frente, pero ese no era Hitler, claro, naturalmente, además, los testigos falsos, dijeron, salió él, Hitler, y Abraham se suicidaron, y los quemaron fuera, no, no, él no estaba quemado, y no era Hitler, naturalmente, fue huido, hacia Argentina, y allí le esperaba, Eduardo Perón, Eva Perón, y huyó con, los más criminales, Bernard von Braun, no, perdón, Joseph Mengele, Adolf Eichmann, y muchos, jerarcas nazis, asesinos de masa, y el Vaticano, vendió miles de pasaportes falsos, a miles de asesinos de masa, de la SS, de Yugoslavia, alemán, a cambio de toneladas de oro, de los judíos, que estaba en Suiza, y ahora está en el Vaticano, toneladas, a cambio de pasaporte, no, por amor a Gilde, ni a nadie, no, por dinero, y en el Vaticano, se han hecho sacrificios de niños, a montones, muchos papas, también son, demonios transferidos, y con cuerpos humanos, estas cosas, como las voy a demostrar, con pruebas, claro, soy un personaje, perseguido, y saben, que día a día, se acerca ese momento crítico, de que voy a empezar, en España, como gran monarca, y luego rey de Israel, y el arca de la alianza, la protección que tengo, o sea, me intentarán, lo han intentado eliminar, soy el más plagiado del internet del mundo, o sea, eso no es casualidad tampoco, ¿no? y claro, los demonios saben que el día se acerca, ellos ya no tienen esperanza, ellos, ya lo mostraré en su día, cuando hable todo el mundo, los medios, ellos ya han visto su muerte, al pasar la barrera del tiempo, han visto en el futuro, su propia destrucción, y están con terror en el pasado, viendo que se acerca de momento, hacia ese futuro, y su destrucción, ya se están destruyendo, por lo menos, enterrando a la mayoría, y luego destruidos, después de mil años, de encierro, en hoyos, de ensacuridad, es un panorama España, central de corrupción, pero tiene un porqué, un trasfondo, en que en España van a salir, los descubrimientos más grandes, de la historia del mundo, que destruirán, todas estas organizaciones, incluidos reyes y reinas, todos destruidos, vamos, y sectas satánicas, el Vaticano, bueno, es un panorama increíble, pero de justicia, que va a ser una gloria, y un aplauso, de toda la tierra habitada, por eso no es raro, lo que está sucediendo, el caso del Nagari, es normal, más cosas sucederán todavía, para que España se vuelvan locos, y empiece una guerra civil, y se mate unos a otros, y España esté como en Siria, y en otros países, años y años de guerra civil, para que se olvide la gente, de los gigantes dentro de rocas, y del arca de la alianza, pero no se olvidará, porque los ángeles, que están destruyendo a los demonios, o enterrándoles, están para preparar España, como la catapulta, para el fin del mundo, y que está ocurriendo, y que está ocurriendo, y que está pasando, Gracias.